¿Qué tal gente? Esto es Planos Subjetivos, yo soy Gini y hoy quiero recomendarles una serie de Netflix que es una comedia romántica italiana que va del estilo de series como Valeria o Emily in Paris donde sigue los enredos amorosos y laborales de una joven de 30 años. No es muy original, tendrá varios clichés, pero es muy entretenida y por eso quiero hablarles de qué trata esta serie llamada Guía Astrológica para Corazones Rotos. Serie italiano original de Netflix que es adaptada y dirigida por Bindu de Stoppani y protagonizada por la actriz Claudia Guzmano. Es una comedia romántica bastante ligera basada en la novela bestseller de Silvia Zucca que nos cuenta la historia de una treintañera llamada Alice Bassi. Trabaja en una cadena de televisión como asistente de producción y su vida se va a dar vuelta cuando su exnovio Carlo, que además también es su compañero de trabajo, se compromete con una de las asistentes de su jefe. Entonces se nos va a mostrar que está ella en la búsqueda de encontrar a alguien significativo para ella y en un momento de crisis bastante gracioso conoce a Tio Falsetti. Un actor que parecería ser un experto en astrología que le va a enseñar a Alice que la vida o el destino tiene que ver con los astros y que al conocer sobre la posición de ella y de los planetas se puede entender y prever ciertas situaciones de la vida, tanto románticas como laborales. En principio Tio la va a ayudar en la búsqueda de encontrar a su otra mitad pero siempre pensando en el signo de aquellos que va conociendo y cómo estos se podrían llegar a relacionar con ella que es de Libra. Pero con la llegada de un nuevo jefe en el estudio que viene a organizar el trabajo de todos y va a generar nuevos contenidos va a ver en ella una empleada poco reconocida pero va a ver que también tiene grandes ideas y ahí es donde Alice le va a presentar la idea de hacer un programa nuevo en donde se busca pareja pero según los signos de una forma que sea didáctica para los espectadores y por ende vamos a ver en estos seis primeros episodios cómo ella cambia su vida laboral e intenta encontrar el amor lo que le dará una gran mezcla de situaciones graciosas, tiernas y un poco de drama en ciertas escenas. También tengo que destacar que cada episodio representa un signo donde el personaje de Tio en una escena a modo de íncer atemporal nos cuenta cómo son los hombres de tal signo. En estos primeros episodios veremos hablar de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y Virgo seguramente hay una segunda temporada o una segunda tanda de episodios que terminan de contar la historia y de presentar los seis signos restantes. Lo más interesante para mí de la serie es su protagonista que se mete y sale constantemente de los líos fácilmente si bien estas situaciones pueden tener un poco de realidad son situaciones que son muy telenovelescas con ciertas exageraciones estereotipadas por ejemplo los signos también están tomados desde un lado que tiene cierta veracidad pero que son la exageración de un prejuicio negativo para hacerlo mucho más gracioso como por ejemplo que los hombres de cáncer siempre están comparando a su pareja con su propia madre y que por ende toda persona que salga o quiera salir con un cáncer tiene que tener en cuenta que siempre va a estar compitiendo con la madre de su pareja digo esto porque si sos una persona que le gusta la astrología o sabe mucho vas a encontrar muchos fallos y que por momentos se toma los signos con cierta superficialidad pero solo que es una excusa para mostrarnos lo que realmente le importa a la serie que es la historia de Alice yo debo decir que no le tenía para nada de fe a esta serie y me encontré con un buen producto que por momentos tiene muy buenos planos una historia sencilla pero muy entretenida que además se pasa muy rápido porque como dije son solo 6 episodios y cada uno dura un poco más de 30 minutos nada más obviamente mi escena favorita de la serie es cuando están en el museo de cine frente a la moto y el vestido utilizado por Audrey Hepburn en La princesa que quería vivir así que nada ya saben es una comedia romántica divertida sencilla y simple cuídense los dejo y 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 Gracias.